En el norte, en terrenos árticos, boreales, en los países escandinavos, en Alaska, en Siberia, en ese tipo de terrenos y de clima, la herramienta ideal para acompañar nuestro cuchillo de búsqueda por supervivencia es un hacha. Por el tipo de madera y las condiciones climáticas que se dan, un hacha permite el mejor aprovechamiento de la energía a la hora de procesar la madera, de construir un refugio o solventar otras necesidades de supervivencia. En los países tropicales, en el clima tropical cerca del Ecuador, debido a las características del terreno, a las características de la naturaleza, de las plantas, de las especies en sí, de diferentes tipos de árboles y malezas, la herramienta ideal y necesaria para acompañar nuestro cuchillo de búsqueda o nuestro cuchillo de supervivencia es un parán. Entiéndase parán como la traducción literal del malayo, que es un machete. En el Pacífico Sur, en los países y las comunidades del Pacífico Sur, existe toda una variedad de diferentes modelos y tipos de parán. El parán, a diferencia del machete tradicional latinoamericano, es un tipo de cuchillo que tiene una hoja gruesa, de un grosor significativo, generalmente tres o cuatro veces el grosor de un machete latinoamericano, una hoja que es más corta y que está diseñada para poder hacer todo el trabajo que realiza un machete, pero también el trabajo que realiza un hacha. En este video podemos ver diferentes modelos y tipos de parán, de diferentes tamaños, marcas, que son los, en mi caso, los más usados. Los que me conocen un poco saben que yo soy aficionado a los cuchillos, pero principalmente aficionado al parán, puesto que es la herramienta principal en una situación de supervivencia, en una situación de una emergencia y de uso general. Si uno se acostumbra a andar consigo, un buen cuchillo de este tipo sabe que va a poder construir un refugio, que va a poder preparar materiales para el fuego, que va a poder improvisar materiales para entablillar a un herido, etc. Les recomiendo el uso de un parán, aprender sobre ellos. Hay muchas marcas y modelos de acceso económico, digamos, razonable. Obviamente, como todo, hay algunos también muy caros. Cualquier duda que tengan al respecto, estoy para servirles con mucho gusto. Luzcraft Survival CR ¡Gracias! 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 ¡Gracias!